Muy buenas, siguiendo los consejos de la semana pasada, hoy os vamos a presentar un producto adicional para la lavadora. En este caso, quitamanchas en base a oxígeno activo. Por un lado presentamos el quitamanchas para ropa blanca y por otro el quitamanchas para ropa en color. Ambas pastillas se utilizan de la misma manera. Se echaría la pastilla junto con el detergente y se hace un ciclo de lavado normal. Como veréis, los resultados a final del lavado son espectaculares. Si necesitáis alguna información adicional sobre este producto o cualquier otro de los de la gama de lavadoras para Orache, no dudéis en consultar nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.